Te necesito, me haces falta para ser feliz No quiero ser una aventura, quiero ser de ti Yo quiero ser tu amor, te puedo hacer feliz Pero parece que no quieres tú Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado de esperar Vida mía, te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado de esperar Tú puedes comprobar si es mentira o es verdad Tan solo acepta mi propuesta, yo sé que es verdad Te puedo asegurar de que mi corazón al tuyo ningún daño causará Vida mía, te necesita un corazón Yo sé que está sediento de un corazón Yo sé que está sediento de un corazón Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón 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 Yo sé que está en tu corazón